Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Checo Dávila y hoy tengo algo especial para ustedes. En este video vamos a explorar juntos los consejos que me hubiera encantado recibir cuando estaba empezando mi carrera musical. Hablaremos de todo, desde cómo mantener la pasión y la disciplina, hasta cómo cuidar tu salud mental, evitar los peligros de la industria y sí, incluso la importancia de sindicalizarse. Este video está lleno de información valiosa que puede marcar la diferencia en tu carrera, así que asegúrate de quedarte hasta el final. Prometo que cada minuto valdrá la pena. Empecemos. Primero, hablemos de algo fundamental, la paciencia y la disciplina. Sí, el talento es importante, pero sin disciplina y paciencia no llegarán muy lejos. Dominar un instrumento o la composición requiere tiempo y dedicación constante. No se desanimen si el progreso parece lento. Recuerden que cada pequeño avance los acerca a su meta. Igual de crucial es cuidar su salud mental y física. En este mundo tan exigente, es vital encontrar un equilibrio. Si se sienten agotados o ansiosos constantemente, su creatividad y rendimiento se verán afectados. Así que no subestimen la importancia de cuidarse a sí mismos. Hagan ejercicio, mediten, busquen actividades que los relajen. Su mente y su cuerpo son sus instrumentos más valiosos. Ahora, vamos a hablar de algo serio. Los peligros de los vicios. Como artistas, es fácil caer en las trampas del alcohol, las drogas y el sexo sin compromiso. Estas tentaciones están siempre presentes, especialmente en un entorno donde las emociones son intensas. Pero tengan claro que caer en ellas no solo perjudica su salud, sino que puede destruir su creatividad y su carrera. El alcohol y las drogas pueden parecer una forma de inspirarse o manejar el estrés, pero la realidad es que solo los llevarán por un camino oscuro. En lugar de eso, busquen maneras saludables de manejar la presión. Rodéense de personas que los apoyen y los mantengan con los pies en la tierra. Y si sienten que las cosas se les van de las manos, no duden en buscar ayuda profesional. Pasemos a algo fundamental para todo músico. Aprender a escuchar de manera crítica. No basta con simplemente oír música. Hay que hacerlo con atención, analizando cada detalle. Y no se limiten a un solo género. Escuchen de todo. Exploren diferentes estilos. Esto ampliará su perspectiva musical y los hará mejores artistas. Algo que no se enseña lo suficiente es conocer los derechos de autor y las leyes de propiedad intelectual. Como futuros compositores o autores, es crucial que entiendan estos conceptos. Es la única manera de proteger su trabajo y asegurarse de recibir el reconocimiento y la compensación que merecen. Ahora, quiero hablarles de algo crucial que a menudo se pasa por alto. La importancia de sindicalizarse. Unirse a un sindicato de artistas no es solo una opción. Es una necesidad en nuestra industria. ¿Por qué? Porque juntos somos más fuertes. Los sindicatos nos permiten defender nuestros derechos colectivamente, proponer leyes que nos beneficien y tener una voz más potente en la industria. Además, ofrecen ventajas concretas como opciones de capacitación, pólizas de vida y planes de previsión social. Muchos sindicatos también tienen convenios con empresas e instituciones que pueden abrirles puertas y oportunidades. No subestimen el poder de estar agremiados. Es una inversión en su futuro y en el futuro de todos los artistas. Así que infórmense sobre los sindicatos en su área y consideren seriamente unirse. Recuerden, al fortalecer nuestra comunidad, nos fortalecemos a nosotros mismos. Hablemos ahora del networking. ¿Sabían que las conexiones en la industria pueden ser tan valiosas como el talento mismo? Aprendan a construir y mantener relaciones profesionales. Asistan a eventos. Participen en foros en línea. Colaboren con otros músicos. Estas conexiones les abrirán puertas que, de otra manera, podrían permanecer cerradas. En algún momento, todos enfrentamos el rechazo y la crítica. Es parte de este mundo. Pero no dejen que eso los desanime. Aprendan a recibir críticas constructivas y usen el rechazo como una oportunidad para mejorar. Con el tiempo, esto los hará más fuertes y resilientes. Ser versátil y adaptable es otra habilidad que los ayudará a sobresalir. El mundo de la música está en constante cambio. Estén dispuestos a aprender nuevas habilidades, a explorar nuevos géneros. Los músicos más exitosos son aquellos que pueden adaptarse a las tendencias cambiantes sin perder su esencia. Hablando de esencia, no olviden su identidad y originalidad. Aunque es importante aprender de otros, lo que realmente los destacará es encontrar su propia voz, su propio estilo. No tengan miedo de experimentar y ser diferentes. Y nunca dejen de aprender. La educación continua es clave en la música. Ya sea a través de clases formales, talleres o por su cuenta, siempre hay algo nuevo que pueden descubrir. La industria musical evoluciona constantemente y ustedes deben evolucionar con ella. En este camino, es fácil caer en la trampa de medir el éxito según los estándares de los demás. Pero lo más importante es que definan lo que el éxito significa para ustedes. Trabajen en función de sus propios objetivos y valores, no los de otros. El éxito no siempre se mide en fama o dinero. A veces es la satisfacción de crear algo que los enorgullece. Hoy en día no basta con ser talentoso. También es vital que sepan promocionarse y construir su marca personal. Utilicen las redes sociales, plataformas de streaming y su propio sitio web para llegar a más personas. Aprendan a contar su historia, a conectar con su audiencia. En el mundo digital actual, esto es casi tan importante como el talento mismo. Equilibrar su vida artística con su vida personal es fundamental. Aprendan a reconocer cuando necesitan un descanso. Pasar tiempo con familia y amigos, tener hobbies fuera de la música, todo esto los ayudará a mantener una perspectiva saludable y a recargar energías. No subestimen el poder de la colaboración. Trabajar con otros músicos, productores y artistas puede abrirles nuevas puertas y enseñarles cosas que nunca habrían aprendido por su cuenta. Estén abiertos a estas oportunidades. Podrían llevarlos a lugares inesperados y emocionantes en su carrera. Por último, pero no menos importante, no pierdan la pasión. Este camino puede ser duro, con altibajos, momentos de duda y desafíos, pero la pasión que los llevó a empezar es lo que los mantendrá en marcha cuando las cosas se pongan difíciles. Recuerden por qué aman la música. Por qué decidieron seguir este camino. Esa pasión será su faro en los momentos oscuros. Recuerden, la carrera de un músico está llena de desafíos, pero también de increíbles recompensas. Siguiendo estos consejos, no sólo mejorarán sus habilidades artísticas, sino que también aprenderán a navegar los complejos aspectos personales y profesionales de la industria musical. Y así llegamos al final de este video. Espero que estos consejos les sean útiles en su camino musical. Recuerden, la música es un viaje increíble, lleno de altibajos, pero cada nota vale la pena. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Y ya saben, como siempre les digo, sigan creando, sigan soñando y nos vemos en el próximo video. Soy Checo Dávila y esto fue Consejos para Jóvenes Músicos. ¡Hasta el próximo! Y ahora, les recomiendo este video.